Ingeniero Cuitláguas García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz. Bienvenidos a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación y sobre todo los integrantes del glorioso Águila de Veracruz, listos para esta temporada 2023. Presidente del Club del Águila de Veracruz, y bueno, la importancia de estar presente. Bueno, y aquí está Jersey, que se coloca ya el Gobernador del Estado, el Ingeniero Cuitláguas García Jiménez, que es el Águila número uno. Toda esa región, del Sotavento hasta acá, el deporte es el béis, por eso tenemos grandes peloteros, tanto en la historia del béisbol nacional, como algunos que llegaron a grandes ligas. Agradecemos también la presencia de Rodolfo Aguilar, veracruzano, originario del Naranjo, es uno de los serpentineros de más experiencia en el equipo y que se puede desempeñar como abridor o relevista. Águila de Veracruz, listos para la temporada 2023, listos para la temporada 2023, que arranca el próximo 21 de abril, allá en el parque de béisbol Beto Ávila. Una foto en esta zona arqueológica, en este templo mayor, con este fondo, para promover esta zona como un detonante de turismo cultural. Desde que eres pequeño hasta ahorita, que somos cuerpo técnico, anhelamos estar en algún equipo en ligas mayores. Y el día de hoy me siento muy contento de recibirlos aquí en este municipio del estado de Veracruz. Y gracias a Bernardo Pazquel y a las autoridades presentes por darnos el espacio. Les agradezco mucho. Río Veracruz. Gracias.